Finalmente, el tema de asociarlos. Los asociamos por los temas principales. Si pensamos, por ejemplo, en la comida mexicana que queremos mandar a Vancouver. Ya comentamos, el tema del precio es un tema importante. El tema, por ejemplo, de la frecuencia de compra puede ser importante. El tema del tipo de comida va a ser importante. Si hay un sustituto que lo responde localmente, como un negocio o un restaurante mexicano, son esos grandes núcleos de información. Pero el primer paso para llegar a eso es tener las entrevistas hechas y luego lo podemos empezar a mapear. Normalmente, cuando se vacía, ya salen solitos del piseólogo, de la pared. En este caso, a distancia va a ser por medio demoral. Van a empezar a salir las tendencias solitos. Las personas no están dispuestas a pagar más que tanto.